Le apreciamos muchísimo al senador y además presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, al senador José Francisco Llunes Orrilla, que nos tome la llamada. Señor senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Contento de saludarte, saludar al auditorio. Estoy a sus órdenes. Bueno, ya sabemos que el fin de semana pasado, propiamente el viernes, se ha aprobado ya por los diputados la reforma hacendaria, no como la mandó el Ejecutivo, pero ahora ya está en el lado de ustedes, ¿no? En el lado de la Cámara Alta, y creo que ya aprobaron, de hecho, el día de ayer, el Código Fiscal, señor senador. Solo en comisiones, hoy será turnado al pleno para primera lectura y seguramente se vota el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Aduanera mañana. Y estaremos desahogando en comisiones el resto de las leyes de la reforma. Escuchaba yo al secretario de Hacienda, señor senador, a Luis Videgaray, decir que con estas modificaciones a la reforma hacendaria, habría un hueco, si me permite la expresión, de 55 mil millones de pesos. Así es, las modificaciones que lograron los diputados le restan poder recaudatorio al gobierno por 55 mil millones de pesos, pero evidentemente son 55 mil millones de pesos que deja de recaudar porque la gente no los va a tener que pagar por colegiatura, por impuestos relacionados a los bienes inmuebles, porque van a ser recursos que en el sector primario nuestros campesinos, nuestros ganaderos no van a contribuir. Y en este ánimo me parece que son modificaciones muy sensatas y muy correctas las realizadas por los diputados. Ahora a mí me queda muy claro, señor senador, que quien gana más debe pagar más. ¿Así estaba encaminado o así está encaminada esta reforma hacendaria? Ese es el espíritu de la propuesta enviada por el presidente de la República. Quien gana más debe pagar más con un solo propósito, que se logre resolver el entorno sumamente complicado de quienes menos tienen en este país, que es la inmensa mayoría. Uno de los reclamos que hemos escuchado es precisamente la no apertura de la base grabable, no su ampliación y en buena medida esto no se logra porque quienes no son contribuyentes son la gente que se encuentra en condiciones de mucha pobreza. Lamentablemente grandes desequilibrios y grandes asimetrías sociales se viven en el país y esto hace que posiblemente no puedan pagar sus impuestos frente al fisco. Pero con esta reforma se va a tratar de compensar a quienes menos tienen con los recursos públicos. Señor senador, ¿cómo lograr que 6 de cada 10 mexicanos logren recaudar en la cuestión hacendaria? ¿Cómo lograr eso? 6 de cada 10 mexicanos están en pobreza, Ronses. 6 de cada 10 mexicanos no tienen el ingreso mínimo para comer, no tienen posibilidades de superar su condición. Es ahí donde se tiene que hacer presente el Estado con infraestructura, con servicios de mayor calidad, con proyectos productivos que tienen que financiarse a través de un recurso y ese recurso es el impuesto que se le va a cobrar a quienes sí tienen poder de pago y que en este sentido estarán generando condiciones de crecimiento y condiciones de desarrollo para el país. Y obviamente se está hablando de un seguro de desempleo, ese sí pasó, señor senador. Claro, hay un seguro de desempleo, hay una pensión universal para nuestros adultos mayores de 65 años y hay un aumento de casi 120 mil millones de pesos en infraestructura. Esto lo que señala y lo que destaca es que el 62% de crecimiento en gastos de infraestructura, lo que eso no sucedía nunca jamás. Hemos escuchado voces que buena parte de los recursos recaudados se van a quedar a gasto corriente, servicios personales, nada más falso. Hay un aumento del 62% en infraestructura, va a haber un gran esfuerzo en inversiones para carreteras, para obras de carácter hidráulico y hay un gran recurso también para mejorar las condiciones educativas. Van a duplicarse, por citarse un número, las escuelas de tiempo completo, se va a aumentar en 80% las becas de enseñanza media y superior. Hay un esfuerzo de gasto social sin precedentes y esto evidentemente explica el gran contenido social de la propuesta enviada por la presidencia de la República al Congreso. Sin embargo, ha habido algunos cuestionamientos en esta reforma hacendaria, señor senador. Yo sé que usted ha estado haciendo foros, se ha reunido con empresarios, con empresarios veracruzanos, y ha platicado de esta reforma hacendaria y eso se lo han reconocido, porque si bien es cierto, cuestionan y critican, comentan que usted ha estado muy pendiente, muy puntual en los cuestionamientos y que ha recolectado inclusive las peticiones o las sugerencias que el Consejo Empresarial le ha otorgado a usted. No, no solo a mí en Veracruz, ha habido un esfuerzo en el Congreso de la Unión de mucha apertura, ha habido gran sensibilidad de parte del Gobierno de la República, pero al final del día es un tema sumamente polémico, sumamente controversial. Nada más impopular que pagar impuestos, y si se logra resolver en ese sentido algún señalamiento, alguna focalización, pues siempre quedarán pendientes, y en ese ánimo es difícil que se pueda quedar bien en este tema. Lo que sí es un hecho es que hubo la suficiente apertura para que con argumentos se pudiesen ir contrastando propuesta contra respuesta de los sectores para cada impuesto, y esto significó modificaciones muy importantes. O sea, hoy no se graba el IVA con colegiatura, hoy no se graba el IVA a las rentas ni a las compraventas de casas, hoy no se graba el IVA a condiciones de alimentos y de medicina, como ha sido la voz empresarial y la voz del Gobierno Federal en los últimos 12 años, que es afectar a quienes menos tienen. Hay modificaciones importantes en materia de consolidación fiscal en el impuesto sobre la renta, el sector inmobiliario también sobre el impuesto sobre la renta generó grandes mejoras, y aún así, pues evidentemente no se va a quedar bien, pero es sin lugar a dudas una propuesta que ha notado sensibilidad en su procesamiento, que ha escuchado las voces de las partes interesadas y que requiere recaudar para posteriormente lograr una redistribución de esos recursos, generando mejores condiciones en el ambiente para las familias con menores ingresos y además fortalecer sus capacidades personales a través de mejores servicios de educación y mejores servicios de salud. Ese es el propósito. Yo te agradezco mucho la oportunidad, Ramírez, estoy a tus órdenes. Un saludo a todos. Muchas gracias, señor senador, y estamos pendientes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acaba usted de escuchar al senador y además presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, José Francisco Llunes Sorrilla, de todo lo que ha estado haciendo, ¿no? Una serie de foros, se ha acercado con los empresarios y efectivamente, pues a nadie, ¿no? A nadie nos gusta pagar impuestos. Es una serie controvertida, una serie de programas que hemos tenido aquí, Claudia, tú lo sabes, amigos que nos escuchan, en donde los empresarios no están del todo contentos y conformes en esta reforma hacendaria que tendrá que ser aprobada los últimos días de este mes de octubre. Mi querida Claudia, me voy a tener que ir porque tengo un compromiso previo. Mañana estaremos en punto de la una de la tarde. No sin antes, a ver si tienes unas mañanitas ahí preparadas, ¿no, este, mi querido Héctor? No, no las tienes preparadas. Pues para mandarle un abrazo a don Raúl Molina Obando, que hoy está cumpliendo años. Le mandamos un abrazo a todo el equipo de Unión y Noticias. Gracias por la confianza y por todo el esfuerzo y el apoyo que nos ha otorgado en este que es su espacio. Así que, Raúl, muchas felicidades. Claudia, ¿qué más tenemos?